Vamos a conversar en primera persona con quienes han experimentado la transformación y quienes llevan muchos años dictando precisamente este tipo de contenidos. Así es que tenemos que movernos al nuevo mundo, al mundo digital que tiene reglas diferentes, que tiene una amplitud diferente, que tiene unas oportunidades gigantes. Como que empiezas a ambicionar y a soñar cosas que puedes construir y las logras en el corto tiempo. No es transformar un negocio tradicional en digital, sino que pensarlo y concebirlo desde el comienzo como algo digital. Todo esto, por supuesto, siempre lo ven a través de las pantallas de 3CC, en las redes sociales de Banco BSI y en nuestro canal de YouTube.